de los tres entes, o sea, los tres sectores. Vacías quedaron las oficinas administrativas de la subregión pacífico luego de que los jornaleros de esta unidad ejecutora impidieran el ingreso, medida tomada en conjunto por sentirse hartos de las postergaciones de las autoridades regionales y no escuchando su pliego de reclamos e incentivos laborales. Hasta las afueras de la subregión llegaron los homólogos de Guaraz y también jornaleros del área regional de Produce, quienes con una singular olla común exigían la atención del gobierno regional. En relación a nuestro incentivo laboral, ese es el motivo por el cual estamos entre los tres entes, o sea, los tres sectores, con esta paralización aquí en las afueras de la subregión. En los interiores se sostenía una reunión el secretario general de los trabajadores de la subregión, Miguel Quispe Medrano, en representación de los trabajadores junto al gerente Henry Vázquez. El dirigente aseguró no haber tomado las instalaciones. Toma de local, justo acá nos ha llamado el gerente y justo nos hemos reunido con él. Entonces nosotros le estamos aclarando al gerente de que no es una toma de local. ¿Por qué? Porque están los vigilantes trabajando y está él mismo ingresando a su despacho. Pero no han dejado... Posteriormente, escúchame, posteriormente que hagamos la toma de local, la vamos a hacer después de su continuidad. Uno, dos, de que los funcionarios y trabajadores que hay, desde el mínimo, con dos o tres personas nada más, le hemos pedido que por el día de hoy nos apoyen. Ellos han aceptado. Los tres entes, o sea, los tres sectores. Los tres sectores.